Bueno, después de dos años prácticamente con una presencialidad complicada por la pandemia, el gobierno escolar quiere que el año que viene los alumnos mendocinos lleguen a 195 días de clases. Un número realmente alto para la provincia y para el país. Reciente contábamos con Noelia que las clases para los secundarios terminaron ayer. Los primarios hoy estaban rindiendo y les quedan un par de días más de clases. Mientras tanto, la DGE hoy en conferencia de prensa anunciaba el ciclo lectivo del 2022. Y arrancan las clases el 21 de febrero próximo. Lo que tenemos que decir es que, entre otros, los motivos son la sugerencia del Consejo Federal de Educación, la necesidad de compensar 20 feriados nacionales que hay el año que viene y de fortalecer las clases presenciales después de las restricciones que sufrieron los alumnos a causa de la pandemia. Vamos a escuchar esta mañana a José Tomás, director de escuela, hablando y dando detalles del ciclo lectivo del próximo año. 2 de febrero arrancamos funcionarios y supervisores trabajando. El 10 de febrero se incorporan todos los chicos contradictorios en proceso. Y el 21 de febrero todos los chicos, chicas, todos los estudiantes del sistema. Y el 16 de diciembre finalizan las clases. Entre medio el receso invernal es desde el 11 de julio. Primero, la ley nacional indica 180 días de clase. Eso no cambió, era igual antes, es igual ahora. Sí, tenemos el año que viene 20 días sin clases, digamos feriados, no laborables y demás, que hacen que sea complejo armar, cumplir la ley si no armamos este calendario. Cambió que venimos de dos años de pandemia, en la cual necesitamos más días de presencialidad. Cambió que no sabemos qué va a pasar en el invierno del año que viene, con lo cual empezar antes tiene que ver también en este caso particular con algo de la pandemia. Y cambió que hace dos meses, en octubre, en la primera reunión del Consejo Federal con el nuevo Ministro de Educación, Jaime Persig, los 24 ministros, las 24 jurisdicciones y el Gobierno Nacional dispusimos que había que intentar armar un calendario de 190 días de clase. O sea, firmamos eso hace dos meses, que estaría muy mal que yo firme otra cosa hoy. O sea, ¿se entiende? Estamos cumpliendo una normativa. Creo que aparte, esta normativa es muy buena principalmente para las trayectorias más débiles y para los sectores más vulnerables. No olvidemos que en Mendoza tenemos 60% de chicos abajo de la línea de pobreza que en ningún lugar están mejor que en la escuela. Yo les pido que pensemos en eso cuando pensamos en este calendario. Por ahora es todo presencial, obviamente que eso va a ir día a día, mes a mes, digamos, pero por ahora es todo presencial. Entendemos que lo que hay que privilegiar más allá de los protocolos es la presencialidad, así que vamos a intentar el camino que hagan los protocolos tenga que ver con que los chicos estén en la escuela. ¿Cómo van a estar las escuelas para comenzar en 2022, digo, en cuanto a la infraestructura? Lo mejor posible. O sea, estamos trabajando en eso. Hay más presupuesto que el año pasado para el año que viene. Yo creo que hay que poner más plata en infraestructura y nosotros venimos poniendo más plata en infraestructura día a día. Las escuelas no están en las mejores condiciones, pero vamos a garantizar estar en las mejores condiciones posibles con el tiempo que tenemos y el presupuesto que tenemos. Bueno, también hubo un tema especial que se trató en esta conferencia de prensa referido al último día de clases y a los chicos que ya cumplieron el objetivo. Y habló sobre este tema la subdirectora de Educación. Estamos hablando de Graciela Orelogio, quien dijo, entre otras cosas, subsecretaria de Educación, que se les va a computar la falta a los alumnos que no asistan hasta el último día de clases. La escuchamos. En el caso de la escuela primaria, los chicos siguen hasta el día de finalización del ciclo lectivo. Por supuesto que hay chicos que, como ya han aprobado todos los espacios que corresponden los aprendizajes prioritarios al 2020 y al 2021, tienen actividades complementarias. La escuela no puede obligar a los chicos. Quien debe llevar a los chicos a la escuela es la responsabilidad de los padres. Somos nosotros quienes debemos llevar a los chicos a la escuela. En el caso de la secundaria sí ha habido una indicación particular y es que todos los chicos que han aprobado 2020 y 2021 al 30 de noviembre, o sea, al día de ayer, a partir del día de hoy, pueden asistir a las actividades complementarias o no. Pero sí a partir de hoy asisten todos los chicos que tengan espacios curriculares sin aprobar. Desde el día 1 al día 17 vamos a estar trabajando en todas las escuelas secundarias con estos chicos. Chicos que además, si no completan los aprendizajes, los van a completar en el primer tramo de clases del mes de febrero. Ha sido un año altamente satisfactorio en la recuperación de los saberes del 2020. El hecho de la presencialidad, lo repito y lo repito mucho porque ha hecho la diferencia en Mendoza, tener presencialidad todo el año. El año solamente tuvimos tres días de educación virtual propuesta desde el gobierno, que fueron los tres días de la semana del 25 de mayo, que se hizo a nivel nacional, pero el resto hemos tenido muchísimos días de clase. Por supuesto, siempre con los inconvenientes que trae estar en una pandemia, el protocolo, chicos aislados, docentes aislados, pero bueno, el balance es bueno. Han sido muchos los días de clases efectivos. Hay más información para compartir y lo dejamos en claro. Ciclo lectivo 2022 aquí en la provincia. ¿Cuáles son las fechas que tienen los papás que tener en cuenta? Inicio del ciclo lectivo, día 21 de febrero. Las clases el año que viene terminan el 16 de diciembre. En total contabilizarán entonces 195 días de clases, 15 más que el máximo que se conversaba siempre acá en la provincia de Mendoza, que era llegar a los 180 días de clases. Vamos con más información con respecto a este tema y uno siempre se pregunta cuándo son las vacaciones de invierno, el receso, del 11 al 22 de julio del próximo año. Y la segunda etapa de clases presenciales para los alumnos va a comenzar el día 26. Porque muchos rinden alguna de las materias previas. Claro, claro, claro. ¿Qué más podemos decirles respecto al ciclo lectivo 2022? El acompañamiento de los estudiantes para aquellos que tienen pendiente aprobar espacios curriculares de los años 2020 y 2021, atravesados los dos por la pandemia, previa al inicio de clases para todas las trayectorias. Este programa especial de acompañamiento de la DG para aquellos estudiantes que han tenido algún tipo de dificultad o tienen que aprobar esos espacios curriculares. Y vamos con la última información también de este ciclo lectivo 2022. Primer tramo va a ser en diciembre de este año y la segunda etapa del 10 de febrero del 2022 con el acompañamiento para cada uno de los alumnos que necesitan un periodo especial, un acompañamiento determinado. Diciembre para esta parte del año y a partir del 10 de febrero para el próximo año 2022. Datos que se desprenden de la conferencia de prensa que dio esta mañana José Tomás para todos los medios de la provincia. Y hablando justamente de los alumnos, esta mañana comenzaron las pruebas Aprender para evaluar justamente el rendimiento en lengua y matemáticas de cerca de 35.000 alumnos que concurren a sexto grado. En Mendoza son 35.000 los chicos, en 850 escuelas que van a estar siendo examinados por esta evaluación. Bueno, a ver, de sumo a lo que está contando Noelia, para esta prueba se utilizan cuadernillos preparados desde la Secretaría de Evaluación e Información Educativa del Gobierno Nacional. En lengua lo que se pretende medir es la capacidad para interpretar, extraer, reflexionar y evaluar un material compuesto por cuentos breves de autores consagrados. Bueno, también se analizan textos exquisitivos, expositivos, como artículos de divulgación científica, han detallado las autoridades cuando lo anunciaron en conferencia de prensa. Respecto de matemáticas, se va a evaluar la resolución de problemas y contenidos vinculados a números y operaciones, geometría y medida y estadística, y también probabilidad. Como sucedió en pruebas anteriores, todos los directores y docentes que participen de este operativo van a cobrar una suma extra cuyo monto aún no se informó. Evaluación Educativa en Marcha, casi 35.000 estudiantes rinden lengua y matemáticas. ¿Viajamos? Vamos con la información.